LUMITA, BANA, BANITA LUMITA, BANA, BANITA LUMITA, BANITA LUMITA, BANITA LUMITA, BANITA LUMITA, BANITA LUMITA, BANITA LUMITA, BANITA Hay algo que yo no aguanto Creo que tenemos que hablar He empezado desde hace algún tiempo que ya no eres la misma cuerdas tarde en una escena si te metes al baño de prisa a la hora que deseo estar contigo vulgarmente me esquivas necesito que me digas la verdad no quiero ir con la tía porque me mientes, yo no te miento porque me engañas, yo no te ñaño porque no dices la verdad que tienes otro que me hace más porque me mientes, yo no te miento porque me engañas, yo no te ñaño porque no tienes el labón de revelarte que es la verdad con el proceso que voce actualmente que sigo sin aquella mujer la gente ya te la ves en que a mi mente llena de mucho placer pero tú ya no me quieres tener eso es mentira y te lo sabes mujer no te hagas la víctima yo no te amo, yo no te ñaño porque me amando, yo no te ñaño porque no dices la verdad que tienes otro que me miento porque 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 me miento como te llamo contesta como te llamo yo no me llamo silba que sirve este vivo cállate lucito si nace que eres el duende porque si no sabes yo soy el chango pues toma el chango tu banana lo que te llamo lo que te llamo ¡Para, para! ¡Para, para!